Saludos cordiales, mi nombre es Yada y he tomado este espacio para hacerles saber acerca de nuestra excelente oferta. Nosotros le creamos su sitio web al más alto nivel profesional solicitado por las empresas más renombradas. Si, obtenga pagos sin tener que conducir nunca. Solo administre su Uber negocio desde la comodidad de su casa. Su ingreso pasivo de referencia se deposita directamente en su cuenta bancaria. Uber proporciona el seguimiento de las ganancias que usted obtiene a través de su cuenta de socio. Sus pagos semanales, sus depósitos bancarios, el seguimiento y control de su dinero, la vista instantánea de sus movimientos y transacciones sin efectivo. Con un sitio web profesional, usted deja de ser tan solo un conductor, para convertirse en dueño de un negocio cuya plataforma es Uber, y con ello ganar muchas veces más de lo que ha venido siendo su ingreso mensual como conductor. Quizás nadie le ha dicho un secreto muy bien guardado. Este secreto, es utilizado por los que más dinero ganan en Uber. Ellos no quieren que usted lo conozca. El secreto es el siguiente. ¿Sabe usted que guiar a las personas a un sitio web de su propiedad para que lleguen a ser conductores de Uber o que viajen con usted? ¿Es la forma más inteligente de aumentar sus ingresos a través de referencias? Crear contenido exclusivo en su sitio web da como resultado la obtención de más referencias, y ello significa más dinero ingresando a su cuenta bancaria. Siendo propietario de un sitio web usted puede crear contenido de audio, escribir entradas de blog o grabar videos de YouTube. Esto le facilita la labor de registro a sus referidos y además usted puede compartir su sitio personalizado de Uber en cientos de redes sociales, lo cual lo separa de la masa y lo diferencia de los demás, dándole la ventaja de poder alcanzar muchos más referidos. Nosotros le vamos a crear su sitio web profesional con todos los requisitos solicitados por las empresas del más alto nivel. Como conductor de Uber, le bombardearán con preguntas sobre su negocio. Tener un sitio web no solo ayuda a responder estas preguntas, sino que también le permite ganar dinero mientras documenta su viaje, pues usted puede invitarles a través de su sitio web a ser parte de la comunidad Uber. Comparta con sus pasajeros su éxito y oportunidades de mejora en Uber. Enseñe a otros conductores a sacar el mayor provecho de Uber. Informe y eduque a sus pasajeros y sobre todo diviertas. Esta oferta es por tiempo limitado y su precio para quien ingrese a través de nuestro sitio web es de $797. Para más informes, haga clic en el enlace que aparece abajo. Nos vemos adentro. Gracias. Gracias.